Música 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 Vamos ahora con otro poema que va a ser parte de la hoja que hicimos sobre la voluntud de Siloé. Soy Siloé. Música Soy un animal que va a trabajar como un coger. Soy un novegato que quiere salir a bloque. Soy un delincuente con un rabo de flores. Música Soy un novegato que quiere salir a bloque. Soy un delincuente con un rabo de flores. Música 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 Música